Tenemos una llamada telefónica que acabamos de lograr concretar con Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Y bueno, a todos nos preocupa quedarnos sin alimentos, nos preocupa que falten ciertos productos en los supermercados y es por esta razón que le doy la bienvenida al señor Vicente Yáñez justamente para hablar sobre este tema. ¿Qué tal, señor Yáñez? ¿Qué tal, Hernán? Muy buenas noches a usted y a su audiencia de la octava. Gracias, muy buenas noches. ¿Cómo ve el tema de la distribución de alimentos? ¿Hay riesgos? ¿Por qué la gente está haciendo compras de pánico? Ayer yo veía en el supermercado, pues sí, había muchos anaqueles vacíos. ¿Qué nos puede decir? Mire, los asociados a la ANTAD, no solo las cadenas asociadas a la ANTAD, sino también los 12 organismos que conformamos el Consejo de Roteinidad Empresarial. Hemos ratificado nuestro compromiso con el abasto y el suministro de alimentos y bienes de primera necesidad en todo el país. El país tiene recursos suficientes para garantizar los alimentos, productos procesados y enlatados, elementos de limpieza e higiene para todos los mexicanos. Pero aquí, pues todo esto se puede hacer en función de que, como población, mantengamos la calma y la responsabilidad y no hacer compras de pánico, ni acaparar productos, no es necesario, no es justificado. Y sobre todo esto afecta a quienes más lo necesitan. Nosotros hemos estado enviando unas recomendaciones, hemos acordado recomendaciones con nuestros asociados. Si me permite, les doy lectura de estas recomendaciones. Las tengo aquí conmigo. Esto es un documento de 11 recomendaciones. Así es. ¿Por qué no nos cuenta algunas de las dos o tres más relevantes? Se está tomando medidas, por supuesto, gel antibacterial, estrellas sanitizantes, haciendo los carritos, garantizando que haya agua y jabón en los sanitarios, etcétera. Y también se está informando a la clientela de que se cuesta con un inventario suficiente. También le estamos pidiendo a la clientela que vaya una sola persona a hacer las compras y que no sea acompañar por niños, adultos mayores. Y por supuesto que en lo posible nos estamos invitando a no hacer esas compras de pánico y a no comprar más de cinco unidades de productos relacionados con higiene para favorecer, por supuesto, un mayor número de familias y en ningún momento tampoco está condicionando ni restringiendo la compra de mercancía. Todas estas acciones son importantes. Están intensificando medidas de higiene en el manejo y los procesos de producción de alimentos frescos y preparados. Se está manteniendo un espacio de un metro entre clientes en el área de casas y evitando contactos físicos. Pero todo esto no va a funcionar si no mantenemos la calma y nos comprometemos con nuestro país. También las autoridades, es muy importante que garanticen el transporte para que estos suministros puedan llegar de las fábricas a los centros de distribución y de ahí a las tiendas. Tenemos algunas vías cerradas constantemente, autopistas, vías del tren, etcétera. Y también, pues ya empezaron las amenazas de saqueo, que creo que si no cuidamos la integridad de las tiendas, ya hemos visto lo que ha pasado en otras ocasiones. Se destruyen las cajas, se destruyen las unidades de refrigeración. Y bueno, los más castigados son la gente de esas localidades, porque el restablecer la normalidad, el volver a la normalidad de la actividad económica y social, aparte de ser muy costoso, lleva mucho tiempo. Claro. Señor Yáñez, yo le agradezco mucho esta información que es muy importante para la ciudadanía. Quisiera hacerle una pregunta más. La demanda de productos de higiene se ha disparado, en particular cubrebocas, que la gente compra pensando que eso va a evitar el contagio. En realidad, el cubrebocas solo es útil cuando uno está infectado para no infectar a los demás. Alcohol, toallitas desinfectantes, gel antibacterial. ¿Pareciera ser que estos productos podrían estar escaseando en los próximos días o están bien abastecidos los supermercados? No, no nos han informado de escasez de productos. Lo que sí es que hay una enorme demanda. Todos los están reinventariados, inclusive en algunas tiendas dos o tres veces al día. Pero esto se está dando porque hay esas compras de pánico que no deben de ser, inclusive las habido de papel del baño, cosas que no tienen ninguna lógica. Sí, yo le quería preguntar, señor Yáñez, si usted tiene alguna hipótesis de por qué la gente compra rollos inmensos de papel de baño. No consigo entenderlo. Yo creo que estoy pensando consultarlo con algún psicoanalista, quizás, pero tal vez usted me pueda adelantar alguna hipótesis. Pues valdría la pena, pues valdría la pena investigarlo, porque si fuera es una emergencia gástrica, quizás se pudiera entender, pero no lo es. Entonces, creo que las redes sociales aquí juegan un papel importante. Esto pasó mismo en España. Estamos creyendo todo lo que pasa en las redes sociales. Lo damos por un hecho antes de verificarlo. Y sí, la verdad, en México podríamos salir de esta crisis, como hemos salido de muchas crisis, los mexicanos siempre hemos estado sumidos y siempre hemos demostrado nuestra solidaridad y disciplina, sobre todo en estos hechos difíciles en que la sociedad nos unimos. Pero en este caso, si no hacemos esto, es un problema no solo nacional, es un problema que tiene el mundo completo. La forma de resolverlo es manteniendo la calma y la responsabilidad, con mucha información. Y muchas gracias a ustedes por permitirnos transmitir esto a su auditorio. Señor Yáñez, yo le agradezco mucho esta conversación y espero que podamos estar en comunicación para saber todo lo que acontece en los establecimientos, tiendas de autoservicio y departamentales sobre la distribución de alimentos y otros productos. Le agradezco mucho, señor Yáñez. Buenas noches. Los agradecimos nosotros. Y pues fue un llamado a la calma y a las autoridades a cumplir con que se vigile bien, que no se den saqueos y que se cuiden las instalaciones. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.